Tuve ese sueño en el que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. Pero el escogido hice con la otra antes que a su familia. ¡Tis años! ¡Pelidaño! No todos los sueños en la vida se cumplen. Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Shakira se puede considerar como la artista del momento, no solo por lo polémica que ha sido su ruptura amorosa con Piqué, sino por lo millonaria que se ha vuelto con sus canciones de desamor, la más reciente titulada Tecugé. Por primera vez con el corazón en la mano, la cantante habló de lo dura que ha sido su separación con el exfutbolista, quien terminó la relación por un amorío extramarital con Clara Chía. Como parte de una entrevista para Televisa, la colombiana dio a conocer todos los detalles, lo que muchos estaban esperando, y es que Shakira habló por primera vez de lo que fue su amor hacia Piqué y cómo ha superado la separación, sobre todo dentro de este círculo mediático que se ha generado en torno a la situación. De frente y no a través de sus canciones, la colombiana aclaró cómo ha sido el proceso que la ha llevado a estar bien, después de una muy fuerte y delicada traición amorosa. Con sus propias palabras, Shakira comentó, siempre he sido dependiente emocionalmente, he sido una enamorada del amor, he logrado entender la historieta de tener un hombre. Referente a los sentimientos que ha tenido después de lo sucedido, Shakira aclaró que todo ha sido parte de su crecimiento personal, agregando, la vida te da la forma de compensarte, siempre estamos evitando el do... pero el do... es parte de la vida, y como lo digo, yo valgo por 2 de 22. De igual manera, la colombiana hizo hincapié en que ya no necesita a ningún hombre para ser feliz, sobre esto con sus propias palabras agregó, yo compraba ese discurso de que una mujer necesitaba a un hombre para completarse, no todos los sueños en la vida se cumplen, y la vida me ha reconocido con estos dos niños. Referente a su primera canción con Visa Rap, Music Sessions número 53, la intérprete de Pies Descalzos, indicó que tuvo un antes y un después de esa melodía, sobre esto ella dijo, entré al estudio de una forma y salí de otra, es una de las cosas que más le agradezco a Visa Rap, que me dio espacio, esa oportunidad de desahogarme. Una de las citas más fuertes de la entrevista, fue la que Shakira dijo casi al inicio de la charla, diciendo, hay un lugar reservado en el inf*** para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Esta frase se ha tomado como una indirecta, demasiado directa a Clara Chia, actual pareja de Gerard Piqué. Aunque sí parece una referencia, acerca de la nueva pareja de su ex, en realidad Shakira nunca dijo su nombre, claramente, pudo referirse a otra situación. En la entrevista, la madre de Milan y Sasha, habló sobre qué es el momento de avanzar hacia nuevos horizontes en la vida, diciendo, estoy lista para el próximo round, que venga la vida, y que me muestre qué más hay. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube, y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.